hola hola que tal gente bonita como están espero de verdad que se encuentren muy pero muy bien me sirvan un cordial saludo y un fuerte abrazo de parte de su amigo y servidor el camaleón para esta ocasión nos encontramos en una de las cascadas más hermosas de todo el estado de chiapas llamada misolja que significa agua que barren aquí fue filmada la película depredador protagonizada por arnold schwarzenegger y filmada en varias localidades entre las principales la selva de palenque y esta cascada misolja esta cascada se encuentra en el ejido san miguel municipio salto de agua y por su belleza cada vez se incrementa el número de visitantes nacionales y extranjeros como resultado de la precipitación de este río sobre ese cantil de rocas calcáreas se forma esta hermosa cascada de más de 30 metros de altura aproximadamente que al caer forman esta nueva posa en la cual es posible con precaución practicar la natación pues bien amigos vamos a dar un recorrido por todo por todo el cantil y por todas las partes de esta hermosa cascada la posa hay una hay una prueba mencionaron que hay una prueba donde podemos entrar nos auxilia con unas lámparas y podemos entrar al lugar donde nace también agua entonces espero que este vídeo les gusta amigos les recomiendo mucho que vean todo el vídeo está en realidad muy padre recuerden amigos hay que darle manita arriba al vídeo compartirlo en sus redes sociales sobre todo hay que suscribirse al canal amigos y activar la campanita de notificaciones continuamos no está impresionante impresionante no está bien no está bien oye y esta alta no está bien no está bien no está bien Ya se me dieron ganas de meter... Sí, de hecho sí. Sí, mira, la gente dónde está. Allí está la cueva que nos dijo este marco. Se cobran 10 pesos por desarte una lámpara y entrar a ver la cueva, y ahí nace también agua. Wow, mira nada más. Mira nada más. Mira nada más. Creo que son recomendables para nadar porque han pasado muchos accidentes y se trata de evitar ese tipo de accidentes. Ahorita vamos a pasar de aquel lado. Vamos a grabar un poco aquí. Las siguientes tomas pues vamos a tomarlas de aquel lado. Por ahí hay unas escalinatas que nos llevan para pasar justo por debajo de la cascada. Donde vamos a poder contemplarlas de cerca. Pues aquí miren, hay muchas turistas que están visitando estas hermosas cascadas. En el estado de Chiapas. En el estado de Chiapas. Cascada Misol Ja. Pues no sé si alguno recuerda la película Depredador. Yo cuando supe que iba a venir, de hecho la vi y pues ya incluso antes de venir, pues vi unas tomas de esta impresionante cascada. Tomando en cuenta que pues ahorita prácticamente son los meses en los que no llueve aquí en el estado de Chiapas. Y donde se puede ver, o donde se puede ver o apreciar bien el agua clara. Ya en los meses de octubre, agosto a octubre pues está un poco más turbia el agua. Y obviamente el caudal se ve muy incrementado considerablemente. Pues bueno amigos, vamos a grabar ahora pues de aquel lado. Para poder apreciar las cascadas desde abajo. Y para ver si podemos entrar a esta cueva que les mencioné. Continuamos. Esta ciudad allá donde nace el agua no? Mira. Mira esto. Ah pues están entrando la cueva. Si, si, si. Pues bien amigos, estamos descendiendo estas escalinatas. Que nos van a conducir hasta la cascada por la parte de abajo al acantilado de rocas calcáreas. Donde podrán apreciar de cerca la cascada. Esta vegetación me encanta. Mira nada más. ¿Ves? Mira, 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 mira. Está padrísimo, ¿no? Sí. Está padrísimo, ¿no? Este es como de la misma planta pero como incertada. Se ve muy padre. Bueno, nosotros continuamos. En este recorrido vamos a pasar por esa, por debajo de las aguas de esta cascada. Por esa enorme, por esa enorme y magnífica cortina de agua. Oh, wow. Oh, wow. Prácticamente son estos senderos de selva, selva tropical alta. Gracias. Ya estamos casi a punto de llegar. Ya llegamos aquí a este acantil de rocas o acantilados de rocas calcáreas que dan origen a esta enorme cascada. De aproximadamente 30, 31, 32 metros de altura. Pues una altura muy considerable. Wow. 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 Mira nada más. Oh, mira esta parte. Esta parte está preciosa. Mira, 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 mira. Oh, mira esta parte. Esta parte está preciosa. Este es el cariño. Sebró una sola fila. Una sola fila. Una sola fila. Que belleza. Que belleza. Uh. Uh. Mira eso. Me encanta. Este, este, este. Este. Este es el cariño. ¿Si? No es fácil. No es fácil. No es fácil. Uuuuh. Mira aquí el caballero. Oye, pues eso está precioso La brisa, ¿no? Sí Imagínate un día ventoso cómo ha de estar Si ahorita así, mira cómo se ve Mira acá de este lado Se siente mucha brisa Bueno, aquí vamos a caminar un poco más rápido Porque la brisa Está algo fuerte y no queremos que se mojen los equipos Aquí está muy resbalado Hay que tener mucho cuidado al pasar ¿Qué prensa, Manuel? ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo bien? Uh, aquí hay agua Aquí con mucho cuidado Con mucho cuidado Vamos a pasar por aquí arriba ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Con cuidado? Sí Mira ¡Ah! Mira aquí también, acá abajo. ¿Dónde, Marco? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Cómo ven aquí? Es súper, súper precioso. Mira esas raíces. ¡Guau! 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 ¡Mira, mira! ¡Guau! 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 El agua está fría, hay algo de humedad aquí adentro, pero vale la pena porque posiblemente podamos ver aquí los motílagos que son los habitantes de estas quebas. ¡Guau! 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 ¿Ya lo viste? ¿Se ven? ¡Están amontenados acá en la randilla! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Ahí están amontenados! ¡Ya lo vieron? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Están amontenados! ¡Guau! ¡Guau! Está muy bonito ahí todo, pero como que da miedo estar acá. Así es que nos pasamos a retirar, amigos. ¡Nosotros! ¡Mira, mira! ¡Ella parte está aquí! ¡Mucho motílagos! ¡Mucho motílagos! ¡Mucho motílagos! ¡Vamonos! ¡Pumела! ¡Prima! ¡Am testosterona! ¡Mucho motílagos! La humedad, pensé que iba a estar muy fría el agua, pero no. Está muy accesible la temperatura del agua. Y nos pasamos a retirar. Salimos de esta caverna, donde emala mucha agua. Sí, hay muchos. Están amontonados. El problema es que no se alcanza a distinguir bien. Necesitamos un reflector mucho más bueno. Este no es un reflector, es una pila portátil para cargar en el celular. Que trae incluida la luz, pero no es una luz profesional. Sobre la luz, se alcanza a la luz y la luz. Se alcanza a la luz. El agua, la luz. El agua, la luz. El agua, la luz. El agua, la luz. Por favor, la luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Suscríbete. al canal. Nos vemos amigos. Nos vemos amigos. Cuídense mucho. Les mando un saludo. Un fuerte abrazo. Nos vemos hasta el próximo video. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Pues bien amigos. Para finalizar. Este hermoso video. Este recorrido. Un poco cansado. Ya que hace mucho calor. Es calor que genera bochorno. No que quema tanto en realidad. Pero para eso. Pues vamos a. Refrescamos con unas ricas bebidas. Nos da una rica botanita. Algo de comida. Tradicional. O regional. Aquí. En este restaurante. Que. Que trae. O que tiene. El mismo nombre. De la cascada. Misol. Ja. Pues vámonos. Si. Antes que nada. Las medidas. Sanitarias. De prevención. Ya que. Por esta ocasión. El gobierno local. Pues está tomando. Muy en serio. Las medidas. De prevención. Esas medidas sanitarias. Perfecto. Vamos a tomar unas bebidas. Listo. Ya. Vamos a. A tomar nuestra bebida. refrescante. Y. Nuestra rica. Fruta. Perfecto. Las copísimas. No. Ajá. Para cerrar este video. Con broche de oro. Vamos al 라는king. Con ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.